Guido, ¿cómo le va? Muy bien, ¿qué andamos? Quedamos de tutearnos, pero ya, empecé y lo traté de usted. ¿Cómo te va? Bien, bien. Acá digamos que Guido Manini Río con 6, 7. Sí, sí, 6, 7 años. Mi padre era un hombre que quería mucho a los animales y le gustaba tener de todo tipo. Pero cuando llegaba a un zorro ya me llamó la atención, ¿qué más había? Llegamos a tener un cachorro de leopardo unos días. ¿Estamos hablando de una casa en qué barrio? En Carrasco. Un fondo grande, un fondo grande. También leía un cisne. Teníamos cisnes, más de uno, eran como tres cisnes. Ahora, ¿era legal tener todos esos animales en un jardín de una casa de Carrasco? Leopardo en el jardín de la casa. ¿Y no te daba miedo ninguno de esos animales? No, al contrario, nos encantaban los animales. ¿Y por qué elegiste? ¿Justo tenés una con un zorro o ese zorro dentro de los animales tú tenías una relación particular? ¿Cómo definirías tu infancia? Porque también, además de la particularidad de todos esos animales, nueve hermanos conviviendo. Tú, él, menor. Yo soy el penúltimo, el octavo. ¿Cómo cambió tu vida la muerte de tu padre cuando tenías 12 años? ¿Tenés 61 ahora? Es 60. ¿Y te has lastimado alguno? ¿Tenés alguna fractura o algo? No. ¿Cuándo aparece Irene en tu vida? ¿Sos católico, Guido? Yo soy católico. ¿Cómo te gustaría morir? ¿A qué le tenés miedo? ¿Cómo llegaste a esto de las redes? ¿Hay alguien en tu familia, alguien en tu entorno que te dice Manini, por favor, entra al mundo de las redes? Primer posteo de Facebook. 9 de abril del 2019. ¿Lo ves ahí, en esa foto? Ahí está, pero ahí arranqué. ¿Tú seguís a Novik? Novik no te sigue. ¿Tú seguís a Mieres? Mieres no te sigue. ¿Tú seguís a Salle? Salle te sigue. ¿No seguís a Lacalle Pou? Lacalle Pou no te sigue. ¿No seguís a Daniel Martínez? Daniel Martínez no te sigue. ¿Y no seguís a Talvi? Y Talvi no te sigue. Digamos que de los candidatos a presidente, eso es el menos seguido y el que menos sigue a otros candidatos. ¿Hay una decisión de hacer esto? Nadie te dice que lo que te conviene en las redes es al revés, ¿no? No estar borrando, estar sumando y seguir a los políticos para estar en contacto, aunque no estés de acuerdo. Yo creo que estamos. Déjame revisar ahora las preguntas. Bueno. Guido, muchas gracias. Mejor dicho, acompañame. Te voy a mostrar acá donde se estuvo viendo el programa. Que él tiene el poder. Bombas, 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 bombas. Excelente. Todo está saliendo muy bien.